Les tenemos una buena noticia para todos los usuarios del transporte público concesionado. Anuncian el fin de castigo de la Ruta 81, Ramal de Metro Taxqueña hacia Villa Nilpa Alta, otorgado por RTP. Una vez que hayan pasado los 15 días de servicio, concluye lo que es el servicio provisional de Ramal de la Ruta 81, en derivación de Metro Taxqueña a Villa Nilpa Alta, otorgado por RTP. Al menos, en promedio, 10.000 pasajeros diarios transportaron a varios puntos de traslado, tales como Miramontes, Xochimilco y la tradicional Feria del Mole, y con el fin de llevar el servicio de calidad, seguro y confiable para todos los usuarios. Este 21 de octubre, volverá a la normalidad el derrotero de la Ruta 81, con unidades de tipo camión, y les tenemos otra noticia importante. Asistieron a cientos de personas, en lo que es la peregrinación de la Ruta 18 Ramal-Cuautepec hacia el Santuario del Señor de Chalma. Con presencia de una centena de unidades, aproximadamente, ofrecieron con más de 100 kilómetros de recorrido, ya que año con año, tuvieron presencia tanto en la zona norte de la Ciudad de México hacia Chalma. Las unidades que estuvieron presentes, por parte de dinastías, tales como Maris, Anita, Caneo, Fantoches, Maldita Envidia, Chafuafas, Melanie, Zain, Cano, Tadeo, Pachucos, Fascinación, Banana, Gavilan Jr., Obsesión, Latosos, Sammy, Deseo, Luis, Jucari Naomi, Kumbala, Garroños, Buchanan's, And Crazy Fantasy, The Pelos, Killer, Traviesos, Venom, Infiel, Style and Clash, Nayeli, Gazoo, Peruchi, Mylore, Santi, Giovanni, Jovet, Chamacos, Tundercats, Fercho, Shergill, Charmin, Patriotas, Inconquistable, Carcaman y de otras rutas como los Tiny Toons, Princesa, Varón de Dios, Bufón, Yayos, Huaco, Tacou, y así por mencionar algunos. Patan, Ilusión y Picudos, no estuvieron presentes en el recorrido. Varias unidades fueron recibidos con éxito, sin duda alguna, se distinguen por habitamentos y adornos que los pusieron en su recorrido, ya que año con año, sigue, y seguirá haciendo historia. Por órdenes de normatividad, la Ruta 18 de Cuauhtépec decidió retirar los aditamentos, accesorios, polarizados y demás, esto con el fin de mejorar nuestra movilidad en la zona. Y algo importante, quienes nos manden sus imágenes, con gusto se los recibimos para publicar en nuestra página. La dirección del Facebook de Busologomanía, los dejamos en esta descripción. La próxima peregrinación a Chalma, para este año, serán con la Unión de Taxistas del Noroeste, Ruta 88, en diferentes derivaciones, para el mes de diciembre. 11 años de llevar a nuestros operadores de la Ruta 88, ya que año con año, reciben por parte de los operadores, directiva y familiares. Recuerden que no olviden seguirnos por Facebook y en nuestro blog. Gracias por seguirnos. Ah, y antes de concluir esto, te esperamos en nuestro próximo video, lo que será de la zona de San Miguel Teotongo, Avisadero, Torres, Palmas y Miravalle. ¿Saben qué ruta es? De esto nos vemos en nuestro próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!